Conora, ¿cómo vas? No, Conora, todo va muy bien. ¿Se ha portado tan linda conmigo, tía? Sí, pero con mi tía Rebeca las cosas no van a cambiar nunca. Sí, lo sabré yo. ¿Pero qué te parece si mejor no hablamos de cosas desagradables? ¿Me ayudas a poner la mesa porque Mario ya no va a tardar en llegar? Sí, 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 sí. Solo voy al baño a lavarme las manos, ¿sí? Ven, te acompaño. Mira, es aquí al fondo, a la izquierda. ¿Allá? Ahí. Sí, gracias. Bueno. Hola, amor. ¿Ya vienes? Bueno, quería avisarte que invité a Lucía a cenar y ya está aquí. Perfecto. No tardes, ¿sí? Besitos. Tía. ¿Qué pasa? Voy a perder a mi bebé. No tardes. No. Gracias por ver el video.